Música Música Acá estamos en el stand de la Reún, en la Feria del Libro, en la edición 2012. Y tenemos la alegría de compartir con una de nuestras autoras un momento en la Feria. Se trata de Patricia Bertone, una compañera de agronomía veterinaria. Queríamos, Patrick, que nos comentaras cómo ha sido tu experiencia como profe, como docente y centralmente como miembro de un equipo que ha tenido como hijo intelectual este punto por punto sutura, que entiendo les ha dado muchas satisfacciones, ¿verdad? Sí, realmente, así es. Y surge desde la escucha, ¿sí? Docente comprometido en usar no solamente la vista, lo visual, hacer docencia, sino también escuchar. Surge de la escucha. La escucha de nuestros estudiantes que tenían el reclamo hacia un material con movimiento y el reclamo de nuestros propios compañeros de trabajo, de los docentes. Cuando a nuestros estudiantes se les planteaba la situación de llegar a la práctica hospitalaria y no sabían cómo suturar sobre el paciente quirúrgico allá. Entonces, a veces la dificultad era no saber qué sutura hacer, sino cómo realizarla. Y un poco replanteándonos, surge esto como una problemática y se trabaja dentro de un proyecto de investigación, un PIMEC de la Universidad Nacional de Río Cuarto, proyecto innovador que busca no solamente hacer la docencia, sino poder aplicarla, innovar en lo que estamos haciendo. Y con ese sustento y con mucho esfuerzo y aunando distintas áreas, podemos construir este video. Ahora, por lo que vos comentas, Patri, ¿no? Una innovación que no nace simplemente con el sello de lo nuevo, sino con un contexto dialógico con los estudiantes, ¿no? De una necesidad muy sentida. Realmente hay que estar muy alertas como profes para escuchar estos signos y saber leerlos porque entendemos que los propios estudiantes son los que nos interpelan en sus prácticas, pero interpelan también nuestras propias prácticas como profes, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, en este querer hacer, querer poder, querer entender, el querer, ¿está? Y el poder hacerlo, ¿sí? Porque se van dando como pauta dentro de eso. Fíjate vos, por ahí uno piensa que este tipo de producción de naturaleza audiovisual les es vedado a otra persona, a otro profesional que no es afín al campo específico. Contanos qué significó para vos trabajar con Rul y Fico en la producción y con los compañeros del Departamento de Producción Audiovisual. Yo siempre digo que mi otra carrera es la especialidad en docencia universitaria como médica veterinaria y mi otro permitirme espacios a poderlo haberlo trabajado con el Departamento de Audiovisuales. Porque es como que nuestro deseo, nuestro escucho, nuestro querer hacerlo, hace en realidad. Lo que se hace en realidad es el trabajo conjunto, ¿sí? Desde el poder captar la imagen, de poder ponerle sonido, de buscar la música, que hasta la música fue consensuada y preparada dentro de los mismos estudiantes, que nos reuníamos en grupos de trabajo, que eso está bueno, como detalles, ¿sí? Y, bueno, poderle poner la edición y hacerlo y poderlo significar en ese lugar fue lo que lo hizo más enriquecedor, indudablemente. Incluso fíjate vos la cantidad de lenguajes que estás nombrando, ¿no? El juego del lenguaje de tu disciplina específica, los lenguajes audiovisuales, tener que compartir y escuchar las reglas del juego del otro lenguaje no es simple. Y también da la sensación de que exige de nosotros, de los profesores, una gran flexibilidad, ¿no? Como una apertura de mente. Claro, pero sabiendo que se puede hacer, ¿sí? Si uno a uno esfuerzo y empieza a abrir puertas y empieza a escuchar, no solamente para hacer el recurso, sino las opiniones, los deseos de los otros, ¿sí? Se va uniendo y va saliendo, punto por punto. Y aparte, esta producción sabemos que ha tenido una instancia de premio que es muy valorada por ustedes, ¿no? Como equipo. Como equipo, realmente una valoración, una emoción muy importante. Eso fue el año pasado, en el mes de octubre, en una jornada de cines médicos, cines científicos dentro de la Facultad de Ciencias Humanas de Ciencias Médicas, con el Consejo Médico de la Universidad de Córdoba. Y, bueno, muy valorado porque nos pudimos como medir con otros, ¿sí? Con producciones que venían de España, de Brasil, de Chile, ¿sí? El poder interpelar con ellos, de que nos hayan convocado para estar también ocupando espacio, que dentro de la Ciencia Veterinaria son las de la Ciencia Médica. Exacto. Digamos, las mismas pugnas de poder se dan en todos lados, en todos lados se cuece nada. Un último comentario en voz alta, Patri, para compartir. ¿Vos te sentís autora? ¿Se sienten vos y tus compañeros autores en el pleno sentido de esta palabra? ¿Cómo vivencian ese ser autores de...? Nos sentimos autores como equipo de trabajo. Yo creo que lo que más hemos aprendido, lo que más nos hemos enriquecido, somos nosotros como docentes y como grupo de trabajo. Es de permitirnos escuchar al estudiante hasta poder compartir con distintas áreas. Con audiovisuales, con prensa, con el que hace la edición, con el que le pone la voz, con el que pone la música. Más allá de autores, creo que hemos sido unos beneficiados. Claro. Unos beneficiados como autores. Bueno, compartimos con vos la alegría, la emoción, ¿por qué no? Y nos seguimos encontrando en cada momento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por dejarme estar. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.